a través de una licencia de funcionamiento y eso es lo que vamos a tratar trabajando todos los municipios metropolitanos para homologar ese proceso para el uso ¿Pero muy tardado? Pues es las gráficas que nos dan los diferentes estudios, inclusive de las cámaras de aquí del Estado de Nuevo León, pues llegan a veces a tardarse hasta 200 días, 250 días. ¿Ahora cuánto está? Un trámite puede llegar desde los 60 días hasta los 60 días. La propuesta es tener pocos días, pocas semanas en esta línea de funcionamiento. Todo esto vendrá a cabo de un diagnóstico, de un análisis. Entonces, muchos piden diferentes tipos de trámites, otros le llaman diferentes. Entonces, pues esto trae mucha discreción. Cada municipio tenía su proceso. Cada municipio tenía su proceso. Entonces, la idea es apegarnos a la ley, homologar nuestros reglamentos y dejar cero discrecionalidad en ese tema. Y sea un tema digital, transparente y abierto. Gracias. 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 Gracias.